Las hermanos de la Comunidad de la Divina Providencia desde hace varios meses se encuentran también en las instalaciones del hogar de los abuelos San Antonio en el barrio Los Almendros. Allí más de 35 abuelos reciben las atenciones de las religiosas que durante esta situación sanitaria han recibido pocas ayudas por parte de la comunidad para poder salir adelante con los abuelos en el tiempo de cuarentena. Acá vivimos también de la caridad y por esta situación que estamos pues tampoco hemos podido ir a recoger el donativo que las personas de buen corazón nos colabora y para acabar de ajustar pues los ladrones se nos metieron pero bueno ya toda una bendición porque ellos también necesitan y toda una bendición porque ellos nos robaron y ese día pues nos llegaron dos mercaditos pero si les hacemos llamado para que nos colaboren que también acá vivimos 35 personas con hermanas, empleados y ancianos. La necesidad de los abuelos sigue siendo las mismas, alimentos no perecederos, útiles de aseo y también medicamentos para quienes han tenido diferentes patologías. Acá todos, porque acá los abuelos todos manejan medicamentos de control pero acá tenemos también abuelitos que sufren que les duele la cabeza y hemos tenido dos abuelitos con síntomas de gripa y igual pues los hemos mantenido con bastante líquido y con medicamentos con vitamina C y todo. Pues nosotros acá atendemos a las personas acá en la puerta, las que quieran vender su donativo o nos pueden llamar igual, acá tenemos una persona que nos puede recoger también las cosas si ellos no pueden salir por una u otra manera. Las ayudas humanitarias las esperan las hermanas de la Divina Providencia que gastan su tiempo y su vida al servicio de las personas de la tercera edad.